Ya estamos en Francamente, hemos estado hablando mucho de teatro últimamente, qué bueno, ¿no? Sí, 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 presentamos a tus invitados. Bueno, pues agradecerle a Katia Nilo y a Miguel Alcatu que vienen a hablarnos de una propuesta nueva que está por llegar a León, que es el microteatro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Tú eres, a ti se te atribuye la creación en España, fue en Madrid concretamente donde surgió el microteatro. ¿Qué es esto? El microteatro es un formato teatral, es teatro en espacios pequeños para públicos pequeños. Es un formato en el cual prácticamente con salas del tamaño de un dormitorio, por entendernos. Hay obras de teatro donde el público y los artistas comparten espacio y todo se vive mucho más de cerca, todo es más intenso, funciona muy bien. Supongo que son obras que se crean con este formato o ustedes han hecho adaptaciones. No, siempre trabajamos con material inédito. Intentamos fomentar la creación, fomentar el talento nuevo e intentamos que todo el mundo nos mande obras nuevas que luego rulan por un circuito de microteatro que tenemos ahora mismo 13 microteatros en todo el mundo e intentamos que antes de un año haya 5 o 6 más, incluidos León, por supuesto. Pues yo había leído que ya en la Ciudad de México, digo, no sabía el concepto microteatro porque este asunto de que en un departamento se lleva a cabo una obra y hasta la gente sentada en la sala. Sí, pero son varias obras que son contemporáneas, que se hacen al mismo tiempo. El público realmente elige cuál es su forma de ocio-cultura. Tenemos un bar, tenemos un teatro, entonces puedes tomarte una cerveza, ver dos obras de teatro o ver cuatro obras de teatro y no tomar nada si te apetece o realmente tú eliges cómo quieres ordenar tu día de cultura. Y bueno, ha sido un proyecto muy exitoso en Madrid, ¿no? O sea, económicamente les ha retribuido. Sí, la verdad es que está funcionando muy muy bien. Llevamos, acabamos de cumplir cinco años y con llenos prácticamente todas las semanas y de hecho el formato se empezó a exportar por eso porque vimos que funcionaba muy bien y que se podía replicar en otras ciudades. Y pues bueno, ahora vendrá León. Sí, estamos ya trabajando en esto, somos un grupo de socios que estamos vinculados todos de una u otra manera con el medio teatral y con el medio de producción cultural. Y a partir de esto es que conocemos el proyecto por otra amiga nuestra que estuvo en Madrid, que conoció el espacio y nos comentó el proyecto. Y bueno, poco a poco fuimos ahí como coqueteando, fuimos a DF, vimos el proyecto en DF. Tú la dices, yo vi en Reforma, creo, algún reportaje. Sí, hay varios reportajes sobre el tema. Y en DF fuimos a ver igual un kit de tres obras, a tomar un trago. Dijimos, no, nosotros necesitamos contactar con esta gente, ¿no? A ver, y como espectadora de este nuevo formato teatral, ¿cuál es tu impresión? Mira. ¿Tienes al actor aquí? Hay varias cuestiones importantes, creo yo, como espectadora en un proyecto como este. Uno es justo como romper este espacio del actor y el público. La cuarta pared. Y volverte, exacto, la cuarta pared, tal cual, así brechtianamente. Y entonces rompes con ese espacio y te vuelves como una parte vivencial en el momento. En esos 15 minutos que estás ahí, eres parte... No te intimidan un poco. Hay montajes que yo creo que sí y creo que esa es la finalidad. O sea, este proceso de apostarle un poco al cuestionamiento personal, ¿no? Al cuestionamiento de, este, de a ver, bueno, yo estoy aquí viendo esta situación ficticia, ¿no? Pero mi remitente es esta situación real, ¿no? Y entonces conectas estos dos espacios de realidad y de ficción y te ayuda siempre a salir, bueno, quererte comer todas las obras del microteatro porque de verdad era salir, sentarnos, medio querer tomar algo y estar expectantes porque quieres entrar a la siguiente obra. A ver, ¿qué te va a decir el siguiente trabajo? ¿Algo de bollevorismo? ¿Perdón? ¿Algo de bollevorismo en el espectador? Claro, tiene mucho de guayer y de hecho las puestas en escena al saltarte un poco el teatro de la italiana, o sea, el teatro que divides al público y al artista, es un formato de inmersión. Entonces te pones en sitios donde las cosas se forman, se tornan mucho más reales, ¿no? O sea, tú puedes sentir al actor, puedes oler al actor. Prácticamente puedes tocar al actor y estás dentro de una obra de teatro. No ves una obra de teatro. Eso te hace que tomes partido mucho más, de una manera mucho más fuerte. Y pues bueno, pero esto vendrá hasta el año que entra acá. Sí, sí, sí. El proyecto es para ir el año que entra. Todavía estamos en proceso de... Actores locales. Estamos en gestación. Sí, estamos en proceso de gestación. ¿Tú qué haces, Miguel? Y como todo debe tornar un tiempo. ¿Tú diriges, escribes, actúas? ¿Cuál es tu papel en este proyecto? Yo escribo y dirijo. Como trabajo, aparte de microteatro, escribo y dirijo en cine, en televisión, en teatro. Pero ahora estoy muy centrado también en crear esta red de microteatros, de intercambio de textos, donde cuando abra, por ejemplo, este microteatro, cualquier autor de León que escriba, su texto automáticamente se mandaría, si él quiere, obviamente, a otros microteatros y sus obras se podrán estrenar en Perú, se podrán estrenar en España, en Miami. ¿Vienes a hacer una especie de taller o una inducción? ¿Cuál es ahorita la idea de estar acá? Ahora mismo estamos un poco, como estamos en gestación, hay que cuidar al feto. Al feto, hay que dar el producto. Entonces estamos un poco reuniéndonos, viendo espacios, hablando un poco de coordinación de temas. Más que centrarnos todavía en cómo ejecutarlo, estamos en cómo prepararlo. Luego ya cuando abra, sí. Son los microteatros, ¿no? En León, en estos nuevos espacios que hay en el centro. Sí, hay como muchos espacios posibles. A final de cuentas, nosotros ya tenemos ahí un par de sitios haciendo scouting, ¿no? Que es una parte de lo que vamos a hacer ahora. Y, bueno, sí, sí es un proyecto que busca integrar a la comunidad teatral. Es un proyecto que no está pensado como para un grupo o como para, al contrario. Creo que una de las grandes virtudes de microteatro es esta posibilidad de dialogar a todos los creadores de distintas trayectorias, con distintos niveles o experiencias. ¿Se reúnen con Miguel ahora? ¿Y entonces, perdón? ¿Se reúnen con Miguel ahora? ¿Se ha invitado directores, actores? No, esta vez viene, lo que pasa es que Miguel viene, este viaje es un viaje que está girando por todo el país. Está hoy aquí en León, mañana está en Aguascalientes, ayer estuvo en Guadalajara, estuvo en DF el lunes, estuvo en Veracruz el martes. Correcto. Bueno, o sea, viene un poco a conocer a los hijos. Es una invasión total, ¿no? Es una reconquista. Teatralmente hablando. Y bueno, pues ahora viene hoy, estamos hoy durante todo el día. Obviamente habrá otras visitas, habrá otros momentos en los que ya empecemos a trabajar ya la parte fina, digamos, hacer la parte del tejido fino. Pero sí, es un proyecto que de verdad, una de las cosas que nos encanta a los socios que estamos metidos en este proyecto de, por ejemplo, lo que hemos visto y vivido en Aguascalientes, en México y tal, es justo esta parte de estar en el pasillo, ¿no? Conviviendo con todos los artistas, con todos los actores, con una gente que va cruzando porque ya le toca entrar a función, tal, tal. Pero ves gente como con una trayectoria ya muy reconocida, ¿no? Con gente que va empezando y que está fraguando su carrera. Y entonces generan unas comunidades cada temporada, porque son una temporada al mes. Cada temporada se nota cómo se empiezan a generar familias ahí dentro, ¿no? Y esto, a final de cuentas, creo yo, y creo que es nuestro deseo, por lo menos el de nosotros, los socios, es justamente generar una comunidad creativa, creadora, que al final nos permita también acceder a otros públicos que de repente no están visitando algunos de los foros. Hay muchos, conocemos esfuerzos, hemos sido parte de otros esfuerzos de teatro en la localidad y ahorita nos emociona mucho poder hacer algo que incluya a todos, ¿no? Que los incluya a todos, que nos incluya a todos. Y, bueno, ¿este intercambio solo es de textos o también se intercambian montajes en los distintos foros? Hemos hecho también intercambios de montajes. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene un coste grande, porque dentro del mismo país es mucho más sencillo. Ahora mismo hay cinco microteatros en México. Y entre ellos sí se están intercambiando mucho elencos, dirección. En España también, ahora, entre España-México, España-Miami. Sí han venido grupos de México-España, sí han venido grupos de España-México o a Miami. Sí estamos intentando potenciar eso. Y el tema económico, Miguel. Si entra poca gente, el espacio es para poca gente, ¿no les afecta esto? ¿Tener que hacer más representaciones para lograr tener el público que tendrías en una sala no es tan bien cansado? Pero son obras chiquitas, ¿no? ¿O cobran más caro? No, no, de hecho, es al contrario. No sé, está entre 50 y 60 pesos la entrada, con lo cual es totalmente accesible. No es un teatro de élite, es un teatro para la gente. Lo que hacemos es que cada obra se representa seis veces al día en sesión continua. De manera que tú igual puedes ver a las ocho una obra, a las nueve otra... Para el actor es una exigencia fuerte, ¿no? Para el actor es un gimnasio. Es un gimnasio. Por un lado, el trabajar tantas veces el mismo texto con lo que requiere de, por un lado, concentración y por otro lado, las posibilidades de juego que se mantienen al poder probar cosas nuevas seis veces al día. Y también el tener al espectador tan cerca le obliga al actor a no mentir. Ahí no puedes fingir, ahí no puedes pretender, ahí tienes que ser de verdad. Con lo cual, aparte del trabajo con artistas o actores jóvenes que tenemos muchísimos, hay mucho actor muy reconocido que viene solo para estar, para sentir que es trabajar a esta distancia, ¿no? Para ver al actor, al espectador parpadear, nota si has perdido a uno de los espectadores, porque ya no es una masa detrás de un foco. Los puedes individualizar, los puedes ver y sientes si los tienes o no los tienes. ¿Qué sacas en claro de todo, de la experiencia que tienes? O sea, ¿es un nuevo camino para el teatro? ¿Puede cambiar la forma de hacer teatro? ¿O pueden sobrevivir ambas juntas? ¿O no vas a hacer entrar en crisis al teatro tradicional? Al contrario, al contrario. Nosotros realmente somos complementarios al teatro. Lo digo por la experiencia que hemos tenido ya de cinco años en Madrid. Al principio había de hecho recelo en la comunidad teatral y enseguida se pasó porque no competimos con ellos y de hecho incluso llegamos a formar nuevo público. Hay mucho público que han tenido malas experiencias con obras de tres horas, infumables. El teatro es maravilloso. Nosotros somos amantes del teatro. Porque no asusta el teatro contemporáneo, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Suele asustar el teatro contemporáneo. Claro, hay gente que le asusta el teatro contemporáneo, hay gente que piensa que el teatro clásico es aburrido y ni uno asusta ni el otro es aburrido. O sea, el teatro es maravilloso. Y muchas veces nosotros le quitamos el miedo a la gente a ir al teatro. Ven que el teatro es divertido, es impactante, te puede asustar, te puede impresionar y sobre todo te emociona. Pero tú que te veo muy emocionada. Si vas a una obra convencional, ¿qué pasa? ¿Te sabe igual o dices, a ver, me falta algo? Es distinto, pero aparte... No, no compite. Creo que no compite, exacto. A mí no me deja ninguno de los dos a deber, pues. O sea, acabo de ir a ver... Siempre van a ser un buen texto. Es un vicentenario que es una apuesta increíble, ¿no? Con un trabajo bellísimo, íntimo también. Lo de Cierta Sobitantes. Que es profundamente conmovedor y lo ves y lo vives y lo respiras. Pero eso casi fue así. Digo, un poco éramos más, pero sí. O sea, es distinto, de verdad es distinto. Habrá que vivir la experiencia, pero sí es distinto. O sea, esa es una sala de 200 personas. ¿No te ha pasado que un espectador se involucre tanto que de pronto participe o irrumpa? Nos ha pasado absolutamente de todo. Nos ha pasado incluso en una obra que teníamos sobre violencia de género, sobre abusos a mujeres, de un espectador encararse con el actor e insultarle, incluso intentar pegarle. Ha habido gente que se ha ido por no soportar la tensión. Ha habido un poco de todo. Claro, todo se potencia. O sea, la comedia es más comedia, el drama es más drama y las tragedias son tremendas. Porque estás aquí, lo estás viviendo y puedes prácticamente tocar al actor. Bueno, pues ya pónganse las pilas. No, ya estamos en eso. Ya estamos. Ya se nos antojó. Por lo pronto ya nos terminó, como concretamos el vínculo y ahora sigue el proceso, insisto, del detalle, del trabajo fino, de pulir y bueno, pues ya estamos en este camino. Pues esperemos que nos inviten, por favor. Claro, por supuesto. Y regresarás tú cuando aquí avancen las cosas para estar pendiente. Más de esta gestación para el parto. Sí, intentaré estar en el parto. Es el papá. Claro, es lo mínimo. Tiene que estar. Yo digo que no me voy a quedar en España fumando. Es como una especie de... No, no, no. Claro, como un padre nervioso. Es una franquicia, pues. Ustedes asesoran y un poco forman parte de eso. Es una licencia. Una licencia. Sí, la diferencia es que nosotros no intentamos crear una uniformidad. Estamos hablando de cultura, no de vender hamburguesas. Claro. Entonces intentamos que dentro de unas líneas rojas, de unas normas que marquen esto es microteatro, queremos que cada microteatro tenga la personalidad de su ciudad y la personalidad de la gente que lo lleva. Bueno. Porque cada microteatro tiene que ser distinto porque cada ciudad es distinta y cada persona es distinta. Ya hay textos sobre esta experiencia teatral. ¿Sobre esta experiencia? Investigaciones, pues. Sí, han hecho, han hecho, por lo menos que yo sepa, mínimo dos tesis doctorales en universidades en España sobre microteatros y sí, sí, ha habido ya, ya empieza a haber. Bueno, pues porque es importante eso. Y también vendrá Miguel, ya después nos contarán algunos, porque también es director de cine, entonces, bueno, vendrá a platicarnos. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a vosotros. Éxito en esta aventura también para ustedes, Catea. Ay, muchas gracias. Luego ya, tú estás aquí, entonces vendremos. Hay que, tenemos muchos temas sobre la mesa. Le damos seguimiento al tema, además, este, ¿no? Cómo vaya avanzando. Me falta muy poco para que termine este año, 2016. Ya, se nos está yendo, ya se nos fue, más bien, ¿no? Ya estamos cerrando ahí en todos los demás proyectos que estamos ahí. Pero esto para el año que entra. Esto para el año que entra y esperemos que la primavera nos traiga cosas. Microteatro León. Microteatro León. De hecho, por ahí ya seguramente vieron la página de Facebook o el Twitter, que nos pueden seguir ahí. Ahorita estamos como también manejando información que tiene que ver con teatro y que tiene que ver con los microteatros de México. Y, bueno, poco a poco, miren, ahí está. Poco a poco iremos ahí fluyendo y amenazando con invadir un poco las carteleras y tener más trabajo para todos. Bueno, varias obras. Varias, sí, sí. La del barrio ya quiero ir. Uy, no, de verdad, vas a ver que cosas están muy bien. Y hay buenas cantinas en León. Sí, cómo no, cómo no. Hay muchos proyectos. ¿Ya llevaron a Miguel a una? No, venimos llegando. Por eso es que no hemos llegado todavía, pero esa es la próxima parada, ¿no? Aquí los reporteros de Zona Franca te pueden dar buenos días. Sí, yo creo que les voy a preguntar. Yo no sé nada de eso. Entonces, supongo que alguien nos podría orientar, ¿no? Aquí los muchachos nos pueden pasar el dato. Muchísimas gracias a ambos. No, muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos. Vamos a otros temas. Gracias.